Hoy, el campo de batalla será testigo de una batalla épica con dos de los titanes más populares del Monsterverse. En esta esquina, un titán bien conocido por su naturaleza benévola pero peligrosísima cuando es el momento de luchar. Titanus Mosura. El otro, un espécimen titán femenino que ha visto la muerte, sangre, pero lo más importante, ganó uno de los símbolos de estatus más altos dentro de su especie que solo se otorga a los mutuos veteranos. Este no es un mutuo ordinario, esta es la mutuo reina. En este episodio, analizaremos los hechos concretos y analizaremos sus fortalezas y debilidades para determinar el ganador de esta pelea. Así que siéntate y prepárate para presenciar la primera pelea femenina en este canal para determinar quién es la verdadera reina de los monstruos. Para redimensionar proporcionalmente a estos monstruos y simular una pelea precisa, primero debemos entender sus construcciones corporales. Y el primer atributo de batalla, la resistencia. Mothra, o también conocido como Titanus Mosura, es un enorme kaiju con alas que evolucionó a partir de la orden de los lepidópteros de insectos gigantes, más específicamente las polillas. Para esta batalla no usaremos la forma de larva. A primera vista, este monstruo parece bastante masivo, pero al medirlo de cerca encontramos que el cuerpo real de este animal mide alrededor de 16 metros de altura. Sin embargo, sus alas cubren una envergadura de más de 245 metros, empequeñeciendo el área de cobertura de su oponente. El cuerpo de esta criatura estaba protegido con una armadura quitinosa que cubría todo su cuerpo y servía como un exoesqueleto duradero para un titán de este tamaño. Del mismo modo, la reina muto también estaba cubierta con un exoesqueleto, pero es importante señalar que las especies muto también contienen un endoesqueleto, fortaleciendo más su cuerpo. ¿Pero qué tan grandes eran estos? Sabemos que las hembras mutos miden aproximadamente 91 metros de altura. No hay una mención oficial de que las mutos reinas son considerablemente más grandes que las hembras regulares. En esta simulación, tomaremos en cuenta las formaciones de púas a lo largo de su espalda, aumentando sutilmente su altura total alrededor de 94 metros. Entonces, ¿cuál de estas titanes está mejor construida para luchar? Teniendo en cuenta que hay una gran diferencia en la cantidad de músculo que estas criaturas aportan a esta batalla, aparentemente la muto reina está construida para poder resistir más daño de su oponente. Por ello, en esta ronda, la ventaja en resistencia y complexión corporal será para la muto reina. Experiencia de combate En este enfrentamiento en particular, usaremos la experiencia de combate como el indicador justo del nivel de inteligencia de batalla de estos titanes. Ten en cuenta que estos dos especímenes particulares son titanes extremadamente curtidos en arte de batalla. Sí, ambos. Comencemos con Mothra. En la tradición del Monsterverse, se explica que Mothra tiene una habilidad que la distingue de todos los demás titanes. La reencarnación. Esto se define como el proceso recurrente de volver a un estado de vida después de la muerte. Pero esto no termina aquí. Después de que Mothra resucite, aún conservará los recuerdos de las encarnaciones anteriores de Mothra. Todos. Lo que significa que cualquier experiencia de batalla recogida por cada Mothra existente ahora se encuentra dentro de este especímen actual. Esto es posible debido a la costumbre de Mothra de poner un huevo antes de salir a luchar contra otros Kaiju. Si muere, la próxima Mothra saldrá del cascarón. Retrocediendo en el tiempo, vemos que Mothra se ha enfrentado a una gran variedad de titanes antes, incluido Ghidorah e incluso la especie Kong. Esta compilación de conocimiento y experiencia adquirida a lo largo de millones de años se utilizará contra su oponente. Pero, ¿cómo se compara a la Mothra? Dejemos algo muy claro. No te conviertes en una Mothra reina después de ganar solo una pelea. Esta marca de superioridad se gana con sangre. Se menciona que este espécimen mutuo es de mayor edad y más experimentada. Esto es notable por las marcas y cicatrices obvias de este espécimen mutuo. Esto significa que la Mothra tuvo que soportar una cantidad continua de combates a lo largo de su vida. Si sabes algo sobre los mutuos, estos tipos son particularmente buenos para luchar contra Godzilla, posiblemente la especie de titán más poderosa de esta franquicia. Dicho esto, es obvio que estos dos titanes son quizás algunas de las criaturas más endurecidas por la batalla del Monsterverse, ambos con muchas más oportunidades para luchar contra callos muy peligrosos, haciendo de esto un empate en la experiencia de combate. Locomoción Cuando se trata de la locomoción, tomaremos en cuenta qué tan rápido y qué tan ágiles son sus movimientos. En la película Godzilla, Rey de los Monstruos, vemos a Mothra moviéndose a rápidas velocidades cuando se unió a la lucha contra Guidorah y Rodal. Su método preferido de locomoción es, obviamente, el vuelo. En 2019, Mothra se unió a la lucha en el aire volando rápidamente y evitando cualquier combate terrestre cuerpo a cuerpo. Podemos suponer que Mothra usará esta misma metodología contra la muto reina, ya que no tendría ningún sentido que Mothra y Motho participen en un encuentro exclusivamente terrestre. La reina, por otro lado, o todas las mutos femeninas, están limitadas a la locomoción terrestre. Aunque técnicamente son capaces de moverse más rápido esporádicamente durante cortos periodos de tiempo, esta velocidad y maniobrabilidad en tierra es prácticamente inútil contra un titán que puede moverse tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En esta batalla, este atributo será algo que Mothra tendrá que explotar para evitar que la maten. Por lo tanto, Mothra toma ventaja cuando se trata de locomoción. Fuerza general. En este enfrentamiento, la fuerza será el atributo para determinar cuál de estos titanes puede matar al otro y cuán rápido. Volvamos a la comparación corporal. Vemos aquí que en cuanto a composición corporal, la motorreina supera a Mothra tanto en aspectos externos como internos. Esto incluye musculatura y armadura. En 2019, vimos a Mothra ser arrojada por Rodan en el aire contra otras estructuras altas. Después de una observación adicional, Mothra realmente nunca mostró ningún signo de retroceso físico contra Rodan, lo que sugiere que contra un enemigo aún más grande, Mothra tendría dificultades para infligir un daño de choque significativo a su oponente. Si viste uno de nuestros videos de enfrentamientos anteriores con el muto macho, ya habrías aprendido que las especies muto son excepcionalmente fuertes. En 2014 fuimos testigos de cómo un espécimen muto macho más pequeño arrastraba a un submarino ruso muchas millas tierra adentro. Basándonos en estas hazañas, podemos suponer que los especímenes mucho más grandes y mucho más una reina muto serían más que capaces de infligir golpes mortales respaldados por este inmenso nivel de fuerza. Este sexo en esta especie es mucho más voluminosa que su contraparte masculina, por lo que es obvio que para este atributo de combate, la reina muto toma la delantera en fuerza general. Armamento auxiliar Este titán volador está equipado con armas que potencialmente pueden perjudicar a sus oponentes de dos maneras diferentes. La primera arma que discutiremos es su habilidad de ataque de seda. Aquí es cuando Mothra escupe una amplia red de su boca que es lo suficientemente fuerte como para atrapar o enredar incluso al más grande de los titanes. Pero para poder usar esta arma de manera efectiva, Mothra tendrá que acercarse un poco a su oponente para poder cubrir con éxito al titán con esta seda. ¿Qué tan fuerte es? La seda es una fibra natural hecha de proteínas especiales que se producen dentro de ciertos insectos como los gusanos de cera y las arañas. Si no lo sabías, la seda es uno de los materiales más fuertes y resistentes del mundo. Según algunos estudios, se ha revelado que la seda es proporcionalmente cinco veces más fuerte que el acero. ¿Escuchaste bien? 5. Mirando hacia atrás sobre cómo Mothra logró atrapar con éxito dos de las cabezas de Ghidorah, vemos que la única razón por la que fueron liberadas fue gracias a Godzilla, quien acaba de destruir el edificio por completo. Si Godzilla no hubiera intervenido aquí, a Ghidorah le habría resultado mucho más difícil liberarse. Las habilidades de Mothra no terminan aquí. Estas alas tienen la capacidad de brillar gracias a un fenómeno natural conocido como bioluminiscencia. Estas pueden brillar en diferentes esquemas de color, pero el más poderoso y dañino sería su habilidad God Ray, ondas de luz beta que son capaces de cegar a un kaiju oponente y disipar vientos fuertes en cualquier dirección, lo que convierte esta habilidad de Mothra en una herramienta altamente desorientadora. Todas las especies Mothra tienen una habilidad especial comúnmente conocida como EMP, un pulso electromagnético. Este pulso es una perturbación que afecta los circuitos eléctricos y otros elementos transmisores de energía eléctrica. Pero, ¿qué efecto tiene contra la bioluminiscencia de Mothra? Para responder a esto necesitamos saber cómo funciona este fenómeno. En el mundo real, la mayoría, si no todos, los animales y las bacterias bioluminiscentes pueden emitir luz gracias a un elemento conocido como luciferina. Cuando este elemento reacciona con el oxígeno, produce luz. Esta reacción química es lo que ves cada vez que una luciérnaga brilla en la oscuridad. Del mismo modo, la bioluminiscencia de este insecto gigante se crea de la misma manera. No por medios eléctricos, sino por reacciones químicas, que en este caso son inmunes a estos pulsos. Las dos habilidades de Mothra pueden 1. discapacitar las extremidades de un oponente y 2. cegarla. Mientras que el EMP de la Reina Muto es básicamente inofensivo para Mothra. Por esto, la ventaja para el armamento auxiliar será otorgada a Mothra. Armamento pesado Ambos titanes tienen armas similares que se usan relativamente de la misma manera, pero en diferentes escalas. Tanto Mothra como la Muto Reina tienen extremidades orientadas hacia adelante con puntas afiladas. Se ha visto que ambos causan impactos letales en un oponente, y en el caso de Muto, extraen sangre cuando luchan contra Godzilla. ¿Pero cuáles son los más letales? Al medir el tamaño de estas dos armas, vemos que la Reina no solo tiene las armas más grandes, sino que también tiene un mayor alcance, lo que significa que por cada impacto tendrá suficiente fuerza centrífuga como para empalar a Mothra con un solo golpe. Pero Mothra no solo tiene extremidades delanteras afiladas, también tiene un aguijón. Esta arma retráctil está alojada en el abdomen trasero de este titán, completamente expuesta. Este aguijón aparentemente tiene la capacidad de perforar profundamente, como se mostró en 2019 para empalar sin esfuerzo el pecho de Rodan, o el hombro. Ten en cuenta que no se menciona oficialmente que este aguijón puede inyectar agentes venenosos, pero incluso si no lo hiciera, esta cosa es lo suficientemente larga para penetrar algunos de los órganos vitales. Eso si la Mothra permite que Mothra se acerque lo suficiente. ¿Pero será suficiente para ganar la ventaja? La respuesta se encuentra en la eficacia de estas armas. Si bien se puede decir que Mothra puede infligir golpes dañinos a la Mothra, es justo reconocer que un solo impacto de una de las enormes garras es más que suficiente para dispararle a un pequeño titán como Mothra. Mientras que se necesitará más esfuerzo para usar y desplegar estas armas de manera efectiva contra un oponente mucho más grande. Por esta razón es que la Mutorreina toma la delantera cuando se trata de armamento pesado. Factor X Anteriormente en este video discutimos cómo Mothra pone huevos antes de salir y ponerse en riesgo y posiblemente morir. Esto hace posible que ella vuelva a la vida junto con sus recuerdos y experiencias anteriores, pero esto tiene un efecto adicional en su metodología de combate. Fuentes oficiales mencionaron que debido a que Mothra puede reencarnarse, con el tiempo ha perdido el miedo a la muerte, lo que significa que Mothra tendrá esto en cuenta cuando luche contra la Mutorreina. La idea de que la mate no será lo suficientemente desalentadora como para que Mothra lo piense dos veces antes de hacer un movimiento udaz. Los Mutos son animales instintivamente impulsados a terraformar el bioma circundante, reproducirse y buscar fuentes de radiación. Los instintos maternos de las hembras están más afinados ya que esta especie existe para reproducirse, lo que significa que si este muto entra en combate durante su etapa reproductiva, se volverá aún más agresiva, lo que hará que luchar contra este espécimen sea aún más peligroso. Ahora estamos listos para revelar quién será el ganador de esta pelea. Mothra, con su construcción ligera y ají, gana ventaja en locomoción y armamento auxiliar. La Mutorreina, con su construcción masiva, gana la ventaja en resistencia, fuerza general y armamento pesado. Ambos titanes son iguales en el atributo crítico de la experiencia de combate. Al recopilar todos nuestros datos, determinamos que Mothra sería la ganadora de esta pelea, pero puede depender de algunos factores. Vamos a explicar. Aunque las estadísticas de la Mutorreina parecían que ganaría esta pelea, los atributos que más peso tuvieron en esta batalla fueron estos dos, experiencia y locomoción. A corta distancia, Mothra no tendría ninguna posibilidad contra la Mutorreina, ya que discutimos que solo se necesitaría un golpe para derrotar a este titán más pequeño. Entonces, ¿cómo ganó? No hace falta ser un genio para darse cuenta de que enfrentarse a un titán mucho más grande podría hacer que te maten. El enfoque de Mothra para esta batalla sería obvio. Mantén la distancia y espere el momento adecuado para atacar. Da la casualidad de que Mothra esté equipada con las herramientas que le permiten acercarse y dar un golpe letal. En primer lugar, el rayo de Mothra se usaría para desorientar al Mutorreina, por supuesto a una distancia segura, lo que permitiría que Mothra pudiera acercarse lo suficiente como para atrapar repetidamente las extremidades del Mutorreina hasta que estén prácticamente inmóviles. Después de que las extremidades de Mutorreina ya no puedan protegerla, Mothra ahora encontraría una abertura en el único punto vulnerable de esta criatura, su cabezota plana y expuesta, y al usar sus extremidades para agarrar a esta bestia gigante, ahora se colocará en una posición perfecta para insertar su aguijón cerca de su cerebro o tronco encefálico, paralizando y matando a la Mutorreina en un instante. El otro escenario poco probable implicaría que Mothra se acercara demasiado al Mutor y que esos enormes ganchos la maten de un solo golpe. Pero siendo realistas, Mothra no sería tan estúpida como para dejar que esto sucediera. Dicho esto, es obvio que estos dos titanes son capaces de matarse entre sí, pero el título de reina no se gana solo con fuerza, se gana sabiendo cómo usarla. ¿Cómo crees que sería una batalla entre Mothra y la reina Mutu? ¿Estás de acuerdo con este análisis? ¿Sabías que si no te suscribes a Goji Center, rodarse de tendrá y destruirá toda tu casa y tu vecindario? Es una broma, pero en serio, deberías suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.